Hola chicas, bienvenidas finalmente a mi canal. Hoy día les traigo este maquillaje que es de Alita Difuminada, a mi en lo particular me encanta. Así que si quieren aprender el paso a paso de este maquillaje, pues no se desconecten. Y bueno chicas, comenzamos cortando un pedacito de cinta y lo vamos a colocar sobre el párpado, en la parte exterior, en forma angular. Concéntrate Paola, tú puedes hacer esto, vamos, 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 eso, así. Una vez colocada su cinta van a tomar su lápiz de alineador y van a trazar un alita. Paola, ¿estás tapando? Ok, ahora sí. Chicas, van a trazar una línea que va hacia la parte interior del ojo, siempre tiene que ser más fina. Para dar un efecto de que tu ojo está como más levantadito. Ahora vamos con la brocha angular, vamos a difuminar los brumos que posiblemente deje el lápiz. Y ahora con dos sombras color púrpura, una más clara y una más oscura, vamos a sellar ese delineador. Y vamos a difuminar en la parte exterior siempre un poquito más arriba. Ahora con una sombra un poco color café claro, vamos con la misma brocha a colocar el color sobre el delineado que previamente hice con el lápiz delineador. Ahora vamos a tomar una sombra un poco color ladrillo. Y la vamos a difuminar en la parte exterior. Con una brocha aplicadora más fina vamos a colocar sombra negra mate. Disculpen que no la mostré en el video, pero simplemente es una sombra negra mate. Y la vamos a colocar sobre donde colocamos previamente el lápiz delineador. En la parte exterior del ala siempre vamos a difuminarla un poco más hacia arriba. Con el mismo color ladrillo vamos otra vez a colocarlo sobre la parte exterior del ala para asegurarnos de que todo esté correctamente difuminado. Ahora con un delineador líquido vamos a trazar nuestro delineado de ala o gatito, como ustedes lo quieran llamar, normalmente. La vamos a trazar la línea siempre a cuárdese más fina hacia el interior del ojo y vamos a extenderlo hacia la parte exterior. Ahora estoy colocando una sombra mate color piel y luego coloco cerca de la parte exterior una sombra color durazno. Y para culminar con la parte de arriba vamos a retirar la cinta. Y ahora estoy delineando normalmente con un delineador en lápiz dentro de la línea de agua. Luego con una brocha plana voy a colocar sombra negra para sellar ese lápiz delineador. Y así es como se ve el look con pestañas y bueno con labial obviamente. Yo usé el de Anastasia Vamp de Anastasia como el delineador vino de MAC. Usé este, ahí creo que está enfocado y se vino de MAC. Y el labial que usé es el de Anastasia Beverly Hills y es el tono Vamp. Lo pueden usar como un labial más oscuro, pero creo que el labial es una gran diferencia en este look porque el ojo es como que no tan dramático, como que tiene la alita un poco dramática, pero no es como que el smokey eye, ¿saben? Y que espero que les haya gustado y que me tenga toda la paciencia del mundo porque en serio es mi primer tutorial. Me lo he pensado hace muchísimo tiempo en hacer los videos y creo que llegó la hora, así que espero que les haya gustado. Por favor compartan, suscríbanse a mi página. Ayúdenme, es mi sueño, de ser una YouTube. Nada más de ello, suscríbanse, les agradecería un montón que se suscriban y que me apoyen con todo esto que estoy empezando. Gracias, gracias por ver este video y espero que les haya gustado y no se olviden de suscribirse y darle me gusta y compartir por favor. Nos vemos en el próximo video. Déjenme en sus comentarios qué quieren ver en el próximo video, ¿ok? Un besito y hasta la próxima. Mientras tanto, dame un beso atrincherado. O sea, este maquillaje... No sé. ¿Sí? ¿Cómo le llamamos a este maquillaje?